Hola a todos, estamos en el nuevo video para Geometry Dash, el día de hoy vamos a jugar el kit de aventura creada por Estebasu GD Si tiene algún millón de likes, si ya le di like Nivel difícil Fíjate, es un nivel de gatos que hay que coger Mira, les digo como jugarlo, hay que coger estos pescaditos para completarlo Y mira, aquí había un cartón que nos dice el gato que salte sobre unas cosas Pues mira, es esto, mira, si se dieron cuenta Es realmente, y este es el checkpoint, mira, aquí lo explotamos, pero vamos a hacerlo todo Jugar como cubo, me gusta mi cubo Pescarito Mira, este dice, hola, yo soy el granjero Dice, que no tocas, que no tocas mis plantas Son estas plantitas, mira, si lo tocamos nos matan Espera, ¿y si lo esquivamos? Ah, no, no se puede Mira, hay que esquivar esto, mira, así Este es un, son unas plantas, son, es trigo, este es tomate, zanahoria, trigo, un, un heno Pero este es, este es difícil de comer Aquí Zanahoria Trigo y tomate Brincamos Aquí, 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 aquí Aquí es la moneda Brincar sobre el enemigo Esto es checkpoint Pescarito 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 Espera Este, hola, soy, es el pescarero Que, 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 que no, que no, esto es lo que se ve Y ahora llegamos a este lugar Que es un lugar distinto Coger pescaditos Esquivar las arañas Arañas Espera, casi me caigo Me salió un mal Esta estuvo malísima Estuvo horrible Mataron a mi enemigo Voy a correr para que me den puntos Tengo pescaditos Y pinga Pescadito Pinga, pescadito Y pinga Pinga Pescadito Pinga Pescadito Conseguí una moneda Y conseguí las tres monedas Adiós, chicas Pescadito Pescadito Pescadito